Hola hola mis chiquitas y chiquitos preciosos, antes de comenzar con el video quiero agradecerles de todo corazón porque llegamos a los 9 mil seguidores, sería un sueño llegar a los 10 mil, ¿será que lo logramos? Ya saben que los invito a suscribirse y darle a la campanita para así no perderse ninguno de los videos, sin más que decirles, empecemos Y comencemos con Ayan Ferb, que como sabíamos estaba de cumpleaños y a Augusto y los chicos le hicieron una sorpresa, incluso Jimena Jiménez llegó para felicitarla Bueno Ferb, te tengo un regalito con mucho amor, abrir los ojos, chocame, chocame, ¿qué es tu regalo? Ey, ¿por qué esa cara? ¿por qué esa cara? Toma No Espera, espera, toma Y El igual estuvo subiendo TikToks en el que se le veía un poco triste y luego bella, diva y empoderada Y es que las felicitaciones no tardaron en llegar, incluso Kuno la felicitó, te lo muestro a continuación Ya dijiste feliz cumpleaños Ayan Ferb, hoy cumpleaños Ayan Ferb, bueno a las circunstancias pasadas en las que todo el mundo piensan que nos estamos peleando y que no sé qué, que el indirecto y que no sé qué mamá, no De hecho pronto voy a ir para Los Ángeles, allá a visitar a la Mary, a la Nicole, a la Augusti y obviamente también a la Ferb y pues nada, feliz cumpleaños Ayan Ferb También Rod Contreras la felicitó por Instagram, pero no solo eso, sino que entró a un live de Fer y la felicitó dos veces En el primero le dijo que la paz es increíble y luego le volvió a decir que la paz es increíble Y es que después de todo el drama, sabemos que ellos son amigos y nos alegra mucho que él la haya felicitado Quien no la felicitó fue Aileen Cris Y bueno, sabemos que ya no son amigas, pero esperemos que lo vuelvan a hacer pronto Y siguiendo con el Rod Contreras, en un live que hizo recientemente, habló de que una colombiana le escribió Y luego una chica le hizo un dúo a su video y todos pensaban, ¿ella es la colombiana de la que habló? Incluso ella puso en la descripción Mencionen al Rod y díganle que aún lo estoy esperando Y todos quedaron en shock, porque se dieron cuenta de que el cuarto en el que ella le hizo dúo En realidad se parecía mucho al cuarto de él Entonces le comentaron, ¿están en el mismo hotel? Y ella le dio me gusta a su comentario Luego le comentaron, así que ella era la colombiana de la que Rod hablaba Y ella igual le dio me gusta a su comentario Y otro le comentó, eh, el sugar se va a poner celoso Y ella igual le dio me gusta a su comentario Yo personalmente no la conocía, pero dicen que ella tiene su sugar ¿Ustedes qué creen? Y es que muchos dudaban si se conocían, si estaban en el mismo hotel Si ella era la colombiana de la que Rod hablaba Hasta que grabaron un TikTok juntos Y ella como descripción puso el Rod Contreras y un corazoncito Y le empezaron a comentar, celos de Domelipa entrando al chat Y ella igual le dio me gusta a su comentario Otra fan le comentó, Domelipa al ver esto Y ella igual le dio me gusta a su comentario Y es que parece que ella quiere que lo shippeen con él Luego el Rod Contreras se animó y subió un TikTok junto a ella Sin embargo luego lo borró Te lo mostramos a continuación Y es que el Rod se lo ve bastante feliz y activo Incluso subió un TikTok que decía Se acabó la relación, no la vida El día 27 Y todos quedaron en shock ya que pensaron que era una indirecta Ya que el 27 se recordaba como el día de Rod y Domelipa Pero él como que ya lo está superando Incluso le anda comentando las fotos de la colombiana en Instagram Y también las sigue en esa red social Y es que el Rod últimadamente ha estado empezando a seguir a gente Y entre ellos a Kevlex Sí, a Kevlex Mientras Domelipa los deja de seguir Kevlex sigue al Rod y el Rod sigue a Kevlex ¿Lo puedes creer? Y no solo eso, sino que el Rod también sigue ahora a Víctor Y es que parece que Domelipa mientras no está tan animada Él está pasando super bien Ya que Domelipa tuiteó Estoy enfocada en lo que me hace bien Quiero tenerte cerquita Mientras que él publicó Sal y perrea Y es que muchos creen que Domelipa anda muy triste Sobre todo según la historia que publicó Brianda En la que se le ve en la cama un poco desanimada Y con un tema de fondo muy romántico En el que dice Pero yo no puedo Y es que en realidad no quiero Y todos lo tomaron como que Ella está muy triste Y justo en el día 27 Incluso le hicieron un edit En el que están bailando todos los integrantes del Raw Fest Sin embargo se ve que ella Pareciera que está mirando al Rod Pero ella vio este edit Y comentó ¡Ay, qué! Y Kuno igual escribió ¿Están de acuerdo que hay otras 7 personas por delante? Sin embargo ayer en la noche Igual Brianda subió sus historias En la que todos creen que Domelipa se ve bastante triste Te dejo las imágenes a continuación Pero me encantaría saber ¿Qué piensas tú al respecto? ¡Gracias! 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 Pero alguien que siempre está ahí para ella es Kuno Y le preguntaron qué prefiere que Blipa, Rodlipa, Biglipa Y él dijo que prefiere siempre a Domelipa Te lo muestro a continuación Como lo he dicho anteriormente, yo prefiero Domelipa ¿Por qué? Porque ella no es una relación, ni un hombre Ella es ella misma, ella brilla solita, divina, preciosa Y ya, superen Y es que sabemos que Kuno ha estado teniendo mucho trabajo Y recientemente acabó de filmar con MTV Y subió un TikTok con Karime Pinter, que te lo dejo a continuación Muchos no están muy felices ya que esperan que MTV no haya contratado a Kuno Para que esté con los Short ¿Ustedes vieron Acapulco Short? Déjenmelo saber en los comentarios Kuno también subió otro TikTok en el que se le ve en el aeropuerto con It's Mitch y Eddie Y muchos le preguntaron si van a ir a la casa Rau Y que les encantaría ver una colaboración con los siblings Yo personalmente creo que sí van a ir a la casa Rau Porque en un en vivo Kuno había dicho que definitivamente iba a ir a ver a Domelipa E incluso Raufez lo nombró como invitado Así que yo creo que ya se dirige para allá Y aunque la veamos un poco tristona y apagada Domelipa ya alcanzó al Rod Contreras En seguidores de TikTok Y muchos creen que ya lo va a pasar ¿Ustedes siguen a Domelipa? Déjenmelo saber en los comentarios Que ya saben que siempre los estoy leyendo Y pasándonos a Raufez Pues les mostramos las imágenes de lo que fueron estos últimos dos días Donde vimos a los chicos en la playa Disfrutando y pasándosela bien Te lo muestro a continuación Sin embargo, ayer, entrada la noche Brianda hizo un en vivo En el que se vio a toda la casa junta Incluida Domelipa y Rod Y aunque muchos dicen que se veían incómodos Y que casi no hablaban entre ellos Quiero saber qué es lo que piensas tú Así que te muestro las imágenes Igualmente en la noche estuvieron de fiesta Y obviamente te muestro las imágenes Y ahora pasemos a Naim y Mar Que se dejaron de seguir en Instagram Y es que Mar subió dos TikToks En los que se le veía muy triste Y Brianda le comentó Te quiero preciosa Y aunque muchos de los mensajes fueron como apoyo Otros le comentaron Tranquilos todos Es marketing Para la canción de Naim Hombre Y ella les respondió Ofende Otro le comentó Conozco a Naim perfectamente Y sé que todo es marketing Para mala mía Y ella les respondió A él Pero a mí no Y luego él publicó en Twitter Ojalá todo fuera marketing esta vez Y es que muchos están dudando De la tristeza de Mar Ya que Naim es muy conocido Por hacer marketing de todo Uno toma las decisiones que toma Que yo no publique Que lloro Ya lo dije una vez Significa que no lo pase mal Ni tenga sentimiento Y pasémonos a otro punto ¿Se acuerdan que pensábamos Que el Tim Ken Iba a estar en la Raw Fest Porque todos decían Que estaban en Cancún Y que el Raw Fest Estaba en Cancún Pues nos equivocamos Porque el Tim Ken Se vio con Juan Pazurita Y Juan Pazurita Publicó unas historias Que te mostramos A continuación ¿Por qué no llegaste? Yo vine a alimentar a la sociedad Hola guapísima Es el cumpleaños de Van Sí Por ende Ven de mí No al mío No al mío Porque son No son Twins No tengo ese privilegio That's the joke Y hablando de personas Que pensábamos Que iban a estar Y ya no están En el Raw Fest Pues Samuel López Que sabíamos que estaba En el Raw Fest Nos explicó En sus historias De Instagram Por qué Ya no va a estar ahí Y que le agradece Mucho al Raw Fest Por invitarlo Pero que él Tenía otros planes Te lo mostramos A continuación Muchos me estáis preguntando Por qué me fui De la Raw Fest Yo tenía que irme Solo que me invitaron Como dos o tres semanas antes Pongámosle máximo un mes Y yo ya tenía un evento De hacía muchos meses Preparado Que era la sorpresa Para el cumpleaños de Oscar Por eso pues me tuve que ir También mucha casualidad Que la sorpresa Iba a ser aquí en Cancún Así que Pues bueno Vamos a estar cerca Pero no voy a poder Estar más días En la Raw Fest Así que Igualmente quería agradecer Con todo mi corazón A todos los de Raw Porque Me trataron Como si Fuese parte De De su agencia Y la verdad Que me sentí Súper a gusto También porque Todos los integrantes De Raw Son como mi Mi familia Aquí en México Así que muchísimas gracias Y espero verlos Muy pronto A todos Y antes de concluir el video Quiero enviar un saludito Muy especial A todos mis chiquitas Y chiquitas Que el día de hoy son Paula Vásquez Lesjim Gutiérrez Luis Barriga Lucas Banega Rocío Martínez Mili Aragonés Dayana Zuchilanda TikTok Noticias Guadalupe Rosas Dana Rodríguez Maritza Cristina Estrella Abigail Star Mbapp Jailin Carvajal Guadalupe Rosas Yaretzi Mari Flores Mariana Pinos Sarai Bazán Raisa Piguabe Victoria Doblado Mario Sepúlveda Mia Morales Love Lorena Ruiz Luisa Vásquez Prissy TV Bakugo Mi Religión Vanessa Ramos Laura Melinau Luis Barriga Luis Alberto Hernández Nasli Daniela Anastasia Daniela Ramírez Tere Martínez Diana Armenta Dana Ana Costa Yomara Molina Yomara Molina Sandra Suña Rosario Hernández Camila Guisa Y Karen Costa Muchas gracias mis chiquitas y chiquitos preciosos por ver el video Ya saben que si les gustó no olviden suscribirse y darle a la campanita Ya que aquí siempre estamos al tanto de todas las noticias y novedades Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós